Este es el silo de CIRIT para nosotros, 5 de febrero de 2020, ya los contratistas están haciendo el trabajo. Primero, encerraron esa corriente de 220 que ponían de ellos los pelados, los niños, los jóvenes, que lograron esas cuerdas. Y ya van a tapar estos huecos que han causado accidentes aquí. Y también, están tapando estos huecos y aquí van a destapar la caja de paso, la llave de paso de este hidrante, para que los bomberos puedan sacar el agua aquí tranquilamente en estas épocas de verano. Y vamos hasta el, esto lo llevamos para el Museo Burial de Siloé, el pejante, el sacón. Y ya aquí se cerró. Hicieron caso, el maestro hizo caso en el día número 344 de los trabajos de la iglesia de San Fernando. Y se tapó esta parte para que los niños, los jóvenes, no vayan a meter la mano aquí y se les recute. Entonces, bueno, ya la meduría ciudadana de la Comuna 20 le hicieron caso en este tema, que era un tema prioritario, era un tema peligroso. Estamos allá con los, el basurero crónico que la misma comunidad ha convertido, aquí en la que yo estaba con diagonal 50. Y también estamos detrás de eso. Entonces, ya este problema está solucionado, al menos con el encerramiento, que era un peligro. La tapada de estos agujeros y la, la destapada de la caja reguladora del agua para el hidrante. Entonces, ahí vamos a ver ya uno de los trabajadores tapando los agujeros para evitar asientos. Y lo decidí que yo para un motor. Y ahí ya. Bueno, es el primer hueco tapado. Y así se evitan accidentes acá en Siloena. Estamos en el día número 344 de los trabajos aquí en el Río de la Comunidad de San Fernando. Futuro se dedica una catástrofe ahí, de repente. Evitamos accidentes gracias a la veeduría ciudadana, que está pendiente pues del mínimo detalle. Para que nadie se haya perjudicado, ni los contratistas, ni la alcaldía, ni la comunidad. Ahí se tapan los agujeros. ¿Qué le ponemos ahí para que no lo pisen? ¿Alguna señal, no, mientras seca? Porque ahí lo van a pisar. Día número 344 de los trabajos aquí en el Antiguo Control de la Comunidad de San Fernando. Yo soy el doctor Cédico de Caterería, en la batería. Hoy tapando los agujeros para evitar accidentes. Y ya mi negro le va a poner esta parte para que se pueda aislar y no pisen las dos. Si lo decís y te dé para un netero, en el día número 344 de los trabajos aquí en el Antiguo Control de la Comunidad de San Fernando. Futuro se dedica en la pobreza y mi arretería. Tapando los agujeros. Y ahí ya aislan para que puedan taparlos. Este sí lo es, sin importancia no lo entero. Día número 344 de los trabajos aquí en el Antiguo Control de la Comunidad de San Fernando. Futuro se dedica en la pobreza y la arretería.